Interpreta la Guaracha de Pablo Cairo ¿Cómo se llama la Guaracha de Carlos Cairo? Para la timba Para la timba Y para el tambo Para la timba Usted no compara, le duro, le duro Para el paio, paio de Pablito Así empiezan, así empiezan Para Fabricio TV Los telos de Zapalucas Los tambores Villemayá Iván Flores Daniel Espinosa Los tambores Jorge Alberto, los chabonitos de Luzi Centona Villemayá Tampón Obalajá Tampón ¿Qué? Que diga Guarachaca 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 Tampón ¿La qué? La timba Tampón Para el malquinón del Vegetta Se lo llevaron Pobre Vegetta Ajá Para la timba Villemayá ¿Pas qué? Para el malquinón Para el malquinón Obalajá Marionata Marionata Rumbero Julio Rosa Sí Ajá Para la timba Chango Venga la descarga Sabrosa de cuero Rubamola Marionata Amor en Acapulco Para Gaby Gabriela De la pana Sientan con la licuadora Hasta acá No chingues Esa van a cocinar No chingues Pobre Vegetta Sonidos con ellos Muy buen rollo Para Robin Y Batman De parte de Clark Kent Marionava Mira que rico Rosa mamá Para Rosy Cruz Para Yanni Que te ama Marionava Yannick Ese güey De ahí De Chicago ¡Venga Chimones! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Va a mi comando El patito De la Valle Gómez A la Jesús Ruiz Solito Liverpool ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 A bailar, a gozar Para quién? Para Conch y Garcita Conchita Julio Rosas Qué bonito baila Julio Marichelo Y Patricia Esta noche para Juan Aldo Y vino a enseñar su cumpleaños El Aldo Pone sus mañanitas al Aldo Viene desde la Ciudad de México Y tú lo quieres poner Rómpelo Para mi gran amigo Chaparrita, Lucy Y en tortas Guadalupe Herrera Rómpelo Qué bonito la goza Para mi niña Yaroncita Está la mesa, está por la ventana Está bien delgadita Suéltala Así bailaba Marichelo Hace 40 años No, no tanto, no, chicas Hace 35 Dale en la mañana Erika Jasmín Y Anita Granadas Tienen un chico de frío Para Baigal Toma la mano de la bruto 88 Guauquepe Es el pollo Jennifer De la forma especial Guau Esto es Palatimba ¿Ya estás grabando? Para Cristian Superreyes De la forma especial Micheli De Acapulco hasta allá Palatimba Con mi chanjú ¿Para quién? Para quien Palatimba Mi llamas Pal Gaitán Guau Batalá Este es el festejado el Gaitán Palatimba Compró 49 años Y él le va a pegar el tostón Que lo tiene bien madreado A la Gaitán Palatimba Todos los hoteles son territorio del Gaitán A la huevo papá Si historia lo vale Si historia lo vale Dale Chaloncita Hace la bailada El Giovanni El de la clave Cámara Giovanni Si 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 Marquitos Satis Treinta Estaba el famoso Cibofante El mercado más pequeño del Cibonet Sonido Rubambola La máquina del 57 Arroz Vas a bailar Esperate que va a bailar wey Pa' que se anime Lleva a los millones Pa' que se acuerde cuando ensayaba Eso, Lleva y eso Eso, eso Esa, mamón Eso Hace cuenta que estás en la cama, hijo Es tu mujer ¿Vale, Lleva y? Quiere otro cachote, quiere otro cachote Como dice Paulito Mix Que baile, que baile Que baile, que baile, que baile Tiene más velocidad y juntar muy lento Si no es salsa, güey, ¿no? Así como bailes, Ojo, más rápido Así, fíjate cómo se hace, güey Ahora sí que baile Miren la escena Mario Alberto Linares Sacándonos de Baila Merrey Baila la vida, te hagas güey Con ustedes el paso del Chavo del Ocho Otra vez para que se hagan las cámaras, güey El de la riata ¿Vas a bailar, Pablito? Te van a desmadrar, Mario Va a bailar el Pablo Para el tambo, que diga para la timba Ahí va el Pablito Mix Vamos a bailar el tambo Mándole Charoncita Ahí va el Pablito Mix Ya te rayaste Se llama Palatimba Acapulco Guerrero Es el famoso Miserlunda Ándale Pablo Que baile Que baile Que baile, que baile, que baile Échale Pablo Acábala Mi compadre Harry Potter Sonido tridimensional Me encarnó el Mario Navas Que está borracho otra vez Va el Pai Es madre alejada, Pai Échale hermano Está bueno, va a tomar aire Espérate Ahí va el Pai Ya se animó el Pai Ya se comando el corpiño el Pai El proyecto llamado Pai Antes de que se ponga más pelo Pobrecita Charoncita Ya les quitó las de ayer Cantamos a acabar la zumba Ahí sabe cantar el Isaac Y la fresa Sonido de mentor Vamos a decir Toño Macondo Dice que ahora baila en la barrete Para el tambo Para el tambo Para el tambo Para el tambo Échale Sabos Para Mario Raya Marichelo Y la señorita Pati Mi compadre Harry Tridimensional Te vas a poner las pezoñas wey Chao hermano A la pimba Que amigo TV eh Que bonito Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV No olvides suscribirte y activar las notificaciones No olvides suscribirte y activar las notificaciones para el tambo Vamos a ver